Música Era muy sensible, era un tipo muy sensible de todo punto de vista, un tipo completo. Uno puede encontrar grandes guitarristas, grandes compositores, grandes cantantes, gente con un concepto muy especial para la producción de su propia obra. Y él aunaba todo eso, todo eso en una sola persona. Yo a Luis lo extraño terriblemente, constantemente lo extraño, pero sé que está ahí y estoy aprendiendo que está ahí. Entonces ya me estoy como desapegando de la parte física de él, digamos, y estoy como más yendo hacia adentro y tratando de sentirlo adentro de mi corazón. Creo que lo que hizo Luis fue suficientemente grande como para que no estemos tirando de su recuerdo para traerlo a la tierra porque está en otro plano y lo que nos ha dejado es divino. Desde la parte humana, la presencia de él, el contacto. No sé, yo los conozco a todos, imagínate. Y es toda gente muy linda la que logró reunir Luis. Hasta desde almendra, pescados rabiosos, invisibles, ensayaron en mi casa. Para mí era una fiesta eso, imagínate. Chicas y muchachos nos esperan alza, llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas. Chicas y muchachos nos esperan alza, pero nadie nos quiere llevar.